La Luz La Luz Levanta el amor, a tu caminar puertas, por otra adicción, a tu vida regresa Levanta el amor, a tu caminar puertas, por otra adicción, a tu vida regresa Levanta el amor, a tu caminar puertas, por otra adicción, a tu caminar puertas, por otra adicción, a tu vida regresa Esa trasparente te ha robado, lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que el día y el día me dormece a dolor, siento que muero porque tu me correspondes Y arriba todas las mujeres hermosas, mi amor, para ustedes con mucho cariño Para que no se vayan a encargar con nosotros Se nos van a encargar ¡Vamos! 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 Seguimos con una llamada, y vuelvo, en afuera de caricias mal, a ver esto. Respiramos todo el arqueo, palmo, palmo, regiando un llanto, un beso, sí, y los ojos, y la abolición. Sigue con mi voz, sigue con mi, como un fuerte solitario, que ocupo nuestros espacios, mi pequeño amor. Como vuelo de palomas, como viento y como loca, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, eso es que no hay en mi nombre, que se ríe esta noche, mi pequeño amor. ¿Y cómo está Irapuato? Ya no nos escuchamos, no me haces amigo. ¿Cómo estás Luis? Yo estoy muy bien. ¿Cómo estamos Irapuato? Bienvenidos, bienvenidos. ¡Vámonos! Corazón. 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 Volvamos a empezar, como estás tú Que tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo, tú eres más Na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos Na-na-na-na, con tu calor, que ya dirá Na-na-na-na, vivo solo por tu amor No me olvides que no me filmé Na-na-na-na-na-na, vivo solo por tu amor Que entonces quería y dijo que te amaba siempre Y ahora que me divames en siempre Yo quiero pasarte y te vamos a empezar ¿Cómo estás tú? Que pasé tú Si tú y yo volvemos a ser igual Que ayer nos volvía Y con cada vez más de la vida Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Que pasé tú Si tú y yo volvemos a ser igual Que ayer nos volvía Y con cada vez más de la vida Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor